Morales Records Productions presenta Ese es el último de Guerrero Un saludo para Pedro Vitoriano Y ya en Copantano Ay, ay, ay Pitina si yo, y botella loyo Si ina si na me goy, sin iban di si candi Pitina si yo, y botella loyo Si ina si na me goy, sin iban di si candi Pitina si cobandi, y botella loyo Pitina si cobandi, y botella loyo Un saludo para mi amigo Ella, Ecahuatache Para Arturo de Jesús Pitina si yo, y botella loyo Si ina si no, y botella loyo Si ina si no, y botella loyo Pitina si yo, sin iban di si candi Pitina si cobandi, y botella loyo Bichinaco, bandi y botella al hoyo ¡Suscríbete al canal!